Pasando junto entre los unes de algodón Con mi guitarra recordando a camarón Desafinados nos pusimos a bailar ¡Para, para, para! Y allí los dos Bailamos en la playa que el atardece Su suave melodía y la guía con nuestro pie Mirándonos a los ojos se nos erizó la piel ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! 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 No quiero amar, que en mi guitarra hay un poquito de compás. Algo pa' escribir, aquellas letras que me recuerden a ti. Cuando cae el sol, que el aire frío que se vuelve en torno a mí, entra en mi pecho haciéndome sentir el calor frío que dentro del corazón suena la canción que tú y yo. Bailamos en la playa que el atardece con suave melodía y va guiando nuestros pies. Mirándolo a los ojos, se enoje y son las pies. Vene, 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 vene. Y a ti, loco. Bailamos corazón, pero llevando el son. Sin temer que reír, cada abrazo que me da. Sin temer que reír, con el atardece con nuestro amor.